El sonido a lluvia me hipnotiza. Esas notas nunca las supo tocar Mozart. Pretendí, torpemente, enjaularte en un pentagrama. Hacer de ti mi canción. Esa que habla de tus aires de guitarra eléctrica y tus dotes de cantante. Al oído, la que tardé más de media vida en componer, porque, joder, perdóname, no te conocía. Pero contraté una orquesta al completo y te convertí en única solista y te iba a ver cada noche el teatro de las luces apagadas. Y nunca apagaba entrada. Nunca. Hasta que empezamos a desafinar. Nos rompimos los tímpanos con tanto grito. Los gallos que nos salían por la boca se apuntaban a todas las batallas. Y la cosa pintaba que allí no iban a quedar supervivientes. Así que me fui. Antes, incluso, de despedirme. No pintaba nada en ese cuadro. Si acaso, sombras. Yo no le pido peras a mi magnolio porque no me gustan. Sabes que soy más de fresas con nata y por tu espalda dibujando un trazado de hilatina. Aunque seas más Grecia que todo Atenas manifestándose en la plaza sintagma. Y yo me siento a Ulises a cuatrocientos kilómetros de casa. En una travesía de mar enfadada. En un tira y afloja con las cuerdas que mantienen en la superficie nuestra pequeña flota de barcos hundidos. Tanta deriva acabó magullándonos las entrañas. Pero has sido el mejor naufragio de mi vida.